¡Adiós! ¡Sube la mano! ¡Aquí me cago yo! ¡Ay, Paco, me cago! ¿Y ahora qué hago? ¿Por lo mismo que has hecho? ¡Ani, llave! ¡Primero la llave! ¡Paco, no, eh! ¡Paco, es por aquí, no! ¿Paco, por dónde? ¿Y ahora qué está llevando? ¡Paso ya! Espérate, espérate ¡Cállate que te has tirado por tanto! ¡Vale! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado Bruno, nana? ¡Tani! ¿Para qué quiero para allá? ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mío? ¡Está muy nerviosa! ¡Aquí que! ¡Aquí tranquilidad! ¡Está muy nerviosa! ¡Qué ni mola! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Paco! ¡Es un matemático! ¡Paco está aquí animando a Andrea, que lo está haciendo bien! ¡Vamos André! ¡Vamos André! ¡Vamos André! ¡Vamos André! Álvaro, una pregunta ¡A mi brazo! ¿Ya acabamos de ir para allá? ¿Y cómo es fácil? ¿Dónde para allá o...? Que se quede ahí en el césped Y ahora que nos acompaña... ¿Qué pasa? ¡Casi la madre! ¡Uy! Hay que sentarse, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Dani! ¡Dani! ¡Nada! ¡Nada! ¡Paco me lo quito, ¿no? ¿Cómo era hecho? Es que... ¿No se puede quitar? ¡No, no! ¡Dejala ahí! ¡Me la llevo yo! ¡A mí me importa! ¡Dani! 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 puedo grabar tranquila claro como tú está ahí abajo tan tranquilo y yo aquí esta mierda ay ay paparito me estoy acordando del día que te dije que iba a venir Paco entonces la boquita Paco esto se mueve mira mira pasaje no hola que bonito el paisaje cuando he llano ahora la polea paso a la llave ten cuidado es por tu nórrua no es por tu nórrua no es por tu nórrua no es por mi cabeza no es, no es para yo me voy a poner el siguiente no me voy a ayudar Hola Paco Ay por favor Esto me da igual Yo lo controlo Vamos ¡Vamos! ¡Bien! ¡He llegado! ¡Jay! Mejor pisar por el hambre que en el tronco. Te agarras las cuerdas. ¿Era hecho así? No, al revés. Lo llevo a Chave Paco y me traigo una bolsita para coger piña para Ximenea. Un poquito más Cristina, un poquito más Cristina. Ahí, ahí. ¿Qué pasa Cristina? Cristina está acá. Estoy sudado ahí. No, no, no. ¡Qué calor! Me estoy entrando. ¡Qué sudado ahí las categorías! Bueno, ahí no me lo vayas a pasar, ahí no me lo vayas al día ¿A la cuerda amarilla? ¿A la cuerda amarilla? ¿Qué talón de entrada? Aquí ni guantes ni nada para las manos No, 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 no. ¡Atención! Vengan que te ves el sitio ¡Para que sí sola atrás! En la misma tabla no sé, ¿vale? 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 Claro, ahí. ¿Esto no se mueve mucho, Paco? Un poco. Sí, un poco, sí. ¿Dónde termina esto? ¿Esto con la pirulina? ¿Verdad? 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 Sí, ¿eh? Sí, ¿vale? ¿Para qué? ¿Verdad? 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 ¿La mujer no está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diego, está libre! ¡Diego, está libre! Espérate, no vamos ¡Ya! ¡Vígame! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.